Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a explicar sobre los costos de estudiar en Canadá, en específico en la provincia de Nueva Escocia. A diario recibo preguntas sobre cómo hago para ir a estudiar a Canadá y cuánto cuesta. Me encuentro caminando en este sendero, muy bonito por cierto, que a la vez sirve como metáfora del sendero o pathway que el gobierno canadiense ofrece a todos aquellos que deseen venir a estudiar a Canadá y de paso tener la posibilidad de obtener al finalizar del programa de estudio un permiso de trabajo o Post-Graduation Work Permit Program. ¿Te quieres quedar aquí en Canadá después de terminar tus estudios? Tanto el gobierno de Nueva Escocia como el de Canadá están interesados en que te quedes aquí de manera legal. Así que acompáñame a ver este video y te contaré cómo. Y sin más preámbulos, comencemos. La primera pregunta que nos puede surgir es ¿por qué escoger Nueva Escocia sobre el resto de Canadá? Pues vamos a comenzar hablando de las instituciones educativas de la provincia de Nueva Escocia. La provincia tiene algunas de las instituciones educativas mejor clasificadas de Canadá. De hecho, en 2018, cerca de las 20 mejores universidades de Canadá que ofrecen principalmente programas de pregrado estaban en Nueva Escocia. También tenemos la mayor concentración de universidades por población, con no menos de 10 universidades y una población de casi un millón de habitantes aquí en la provincia. Desde títulos de universidades en casi cualquier área de estudio hasta títulos de posgrado en medicina, odontología, negocios, ingeniería, educación, bellas artes y más. Nueva Escocia tiene algo que ofrecer para cualquier persona interesada en realizar estudios postsecundarios en la provincia. Ya sea que estudien en el centro urbano o en un entorno más rural, los estudiantes de la provincia se benefician de ser parte de una comunidad cercana y segura con una calidad de vida excepcional. Los estudiantes internacionales encuentran muchas oportunidades para conocer amigos, involucrarse con una variedad de organizaciones y participar en muchos eventos que se llevan a cabo tanto dentro como fuera del campus. Ni qué decir de la calidad de vida que se traduce en oportunidades de empleo, seguridad, tranquilidad, acceso al sistema de salud de Canadá, que es uno de los mejores del mundo. Todo esto hace de Nueva Escocia el lugar ideal para comenzar la vida en Canadá. Pero, ¿cuánto cuesta? Vamos a comenzar por decir que todo dependerá del nivel de inglés y algo igual de importante, el dinero. Esto es importante ya que sin inglés o con un nivel muy pobre del idioma, el college o la universidad no te aceptará en uno de sus programas. Comencemos por decir que para entrar a cualquier carrera en Canadá, casi todas las universidades te exigirán un nivel intermedio de inglés con un examen, como por ejemplo el IELTS, cuyo puntaje deberá estar entre 6.5 y 7 en las cuatro bandas, es decir, hablar, comprender, escribir y leer. Lo bueno es que si ya sabes inglés pero no te alcanza para entrar o peor aún no sabes nada del idioma, pues aquí es donde viene la maravilla de este programa en donde podrás venir a estudiar el inglés desde cero en un programa que te llevará directamente al college o a la universidad. Recordemos que para ser elegible al pathway, la institución educativa tiene que ser una Designated Learning Institution o una institución designada de aprendizaje. Les dejaré la lista de estas instituciones aprobadas por el gobierno canadiense en un enlace en la descripción del video. El programa UCP, University College Pathway, combina simultáneamente el estudio del idioma inglés con la preparación académica para que los estudiantes tengan éxito en un entorno universitario de habla inglesa. Cuando los estudiantes se gradúen del nivel final del UCP, tendrán acceso directo a numerosos programas de grado en universidades y college con quienes la escuela tiene convenios en Canadá. Si aún no lo han visto, les dejaré una tarjeta arriba para que dándole clic vayan y vean el video cuando ese termine. Suponiendo que quieres hacer un programa de dos años en el Nova Scotia Community College y no hablas inglés y quieres inscribirte en el University College Pathway del ECLC, lo primero que hay que hacer es inscribirse en el programa. El costo es de 160 dólares canadienses y todos los precios que mencionaré serán siempre en dólar canadiense la moneda del país. Entonces, una vez el ECLC reciba su solicitud, se comunicará con usted para organizar el pago de la tarifa de solicitud. Tan pronto pagues la tarifa de solicitud, recibirás una carta de aceptación y una factura. Esta carta es la que se presentará a la Embajada de Canadá en su país con la solicitud para la visa de residente temporal y el permiso de estudio. Se puede pagar las tarifas con Flywire en el sitio web de la escuela. Después de esto, la escuela les hará un test para determinar qué nivel de inglés tienen. Esto puede ser muy conveniente porque aquí comienza lo bueno. Son cuatro niveles de inglés para quienes no saben hablar el idioma, del nivel 200 al 400. Esto para quienes desean estudiar en el college. Lo bueno es que al terminar no habrá la necesidad de presentar un examen de Lyles, sino que irán directamente al college. Y para quienes desean entrar a la universidad, solamente deberán aprobar el nivel 500, pero nos detendremos solo en la parte del college. Si ya lo hablan y tienen una prueba de Lyles con un puntaje entre el 6.5 o 7, se estarán ahorrando unos 16 mil dólares que les servirán para el estudio en el college. Si ya saben algo de inglés y digamos que la escuela juzga que por su nivel deben comenzar el nivel 400, por ejemplo, pues ahí se ahorran dinero. En definitiva, será la escuela que les diga qué niveles deben estudiar y ellos inicialmente les solicitarán para comenzar lo de un nivel que son 4 mil dólares. Sin embargo, un dato muy importante para los futuros estudiantes de estos cuatro países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Perú y Costa Rica, que pueden hacer la solicitud mediante el Student Direct Stream, que permite una respuesta más rápida de unos 20 días calendario. El gobierno canadiense pide como requisito para la solicitud un comprobante de pago total de la matrícula para el primer año de estudios del solicitante, además del resto de pruebas económicas como el dinero de manutención del primer año, que en el caso de Nueva Escocia sería de 10 mil dólares por el solicitante principal, 4 mil dólares por el cónyuge o el hijo, según sea el caso, y 3 mil dólares por cada miembro de la familia adicional. Si vas a estudiar inglés, ojo aquí con esto, los estudiantes de inglés no reciben permiso de trabajo. He leído en algunos grupos en Facebook y comentarios en videos que le dan esta visa al cónyuge, pero no lo he leído en ninguna página oficial de Canadá. Si sabes sobre esto, déjame un comentario en un enlace a una página oficial de Canadá que pueda servir a alguien que esté en la búsqueda de esta información. Entonces, pues, cuidado que sin permiso de trabajo el primer año se hace bien difícil estar sin dinero y para el segundo año el costo del college es alrededor de 14 mil dólares, más o menos, dependiendo de la carrera. Más información la dejaré en la descripción del video con un enlace a la página del Nueva Escocia Community College. Durante el estudio en el college, el estudiante consigue un permiso de trabajo por 20 horas a la semana y el esposo o la esposa recibe el permiso por 40 horas a la semana, lo que ayudará en efecto a aliviar la carga económica, pero que en sí no es un salario apropiado y no alcanza para cubrir los costos de la vivienda, transporte, comida, etc. Después de terminar el college, se recibe finalmente el permiso de trabajo posgraduación por el mismo tiempo que estudió. Y si el estudiante consigue empleo en la carrera que estudió, podrán hacer la solicitud de la residencia permanente de Canadá. Si no, existen muchos programas como, por ejemplo, el Atlantic Pilot Program, por el cual el cónyuge, por ejemplo, podría hacer la solicitud patrocinada por la empresa donde trabaje. Toda la información la dejaré en la descripción del video con enlaces a la página web de Ciudadanía e Inmigración Canadá. Como pueden ver, venir a estudiar es costoso. Sin embargo, para aquellos que puedan hacerlo y tomen la valiente decisión de venir a Canadá, será la mejor decisión. No puedo afirmar que aquí será el paraíso en la tierra, porque aquí no hay problemas de seguridad como nuestros países. Aquí los problemas son diferentes, pero con la ayuda de Dios se puede salir adelante y vivir de una manera digna y segura. Bueno amigos, si este video te gustó, ayúdame compartiéndolo, dándole me gusta, deja un comentario, que en la medida de mis capacidades los estaré respondiendo. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor, apóyeme haciéndolo. También les dejo mi cuenta de PayPal si quieren ayudarme para seguir trayendo más contenido. Muchas gracias.